Bueno, este es el yo. Este sería el juego. Aquí estoy jugando el error. Tenemos el error. Y funciona bien. Y luego este. Aquí. Buenos días. Ok. Bien. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Es el home, ¿no? Sí. Gracias por ver el video. Porque si tienes alguna relativa, ya. Ya. Si tienes alguna relativa, ya te haces el punto en el que está. Ahí está haciendo la secuencia, ¿no? No sé por qué la he creado yo. No sé por qué la he creado yo. No sé por qué la he creado yo.